¿Te mola viajar? Vente a dar una vuelta al mundo con Toto. Nueva York, la capital del mundo, la ciudad que nunca duerme. Miles de turistas la visitan cada año y por ello os diremos 5 lugares que no puedes perderte y algún consejo para mejorar tu viaje. Y empezamos con la mejor panorámica de Nueva York. Es desde el mirador Top of the Rock. Este rascacielos de 70 plantas en Rockefeller Center te permite tener unas vistas 360 grados de la ciudad. Por un lado contemplar todos los rascacielos de Manhattan y por el otro disfrutar de una vista aérea de Central Park. Recomendamos ir antes de anochecer y esperar para contemplar la ciudad iluminada. Y hablando de Central Park, vámonos a recorrerla en bici. Por 20 dólares tienes dos horas para poder pasear por el parque urbano más grande de Nueva York. Sus 4 kilómetros de largo y 800 metros de ancho hacen que sea un lugar perfecto para pasear, hacer deporte y tirarse en sus jardines. Luces, pantallas publicitarias, tiendas y mucho ambiente es lo que se vive en Times Square. Es la plaza más visitada del mundo. Lugar mítico en Nueva York que hemos visto cientos de veces en el cine y en las fotos. Curioso es que a finales de los 80 era un lugar donde nadie quería ir. Drogas, epsops, un ambiente diferente al que hoy en día puedes encontrarte allí. En la zona cero te encontrarás el rascacielos más grande de Nueva York, el One World Trade Center, con 542 metros. También las dos cascadas construidas en el lugar donde estaban las torres, un homenaje a la gente fallecida en los atentados. Debajo de ellas está el museo Onces, de 7 plantas donde puedes ver todo sobre este terrible atentado. Y para acabar no puede faltar la visita a la Estatua de la Libertad. Ese regalo de los franceses a Estados Unidos para conmemorar los 100 años de la Declaración de la Independencia. Como consejo vete a primera hora a Battery Park, que es el lugar donde se coge el ferry para evitar las colas. Y a la vuelta puedes visitar Ellis Island, la puerta de entrada a Estados Unidos para más de 12 millones de inmigrantes. Y eso es todo, ¿por qué no te traes tus maletas y mochilas Toto a recorrer Nueva York?